¡Hola a todos! Soy Classical Barbie. ¡Bienvenidos al canal! ¡Hola amigos y amigas de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, después de largo tiempo, les traigo un nuevo tutorial de cabello. Y en esta ocasión vamos a hacer unas ondas medio sueltas que no quedan tan rizos tan cerrados. Y pues bueno, esta fue inspirada por algunas preguntas que me hacen a veces las personas de cómo le hago los rizos a las personas, a las personas, no, a las muñecas. Y bueno, la primera forma que yo utilizo es en un tutorial que ya les he mostrado antes. También lo voy a dejar por aquí en la descripción o en alguna parte para que ustedes puedan verlo si quieren. Ese es el método que más utilizo para hacer rizos, aunque también existen otros métodos como este que voy a mostrar hoy que es bastante fácil. Y pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Ahora les voy a decir los materiales que vamos a necesitar. Y pues para eso necesitamos primero a la muñeca que van a usar para hacer esto. No es necesario que le quiten la cabeza, nada más que yo le quité las cabezas a estas por un caso especial que estoy haciendo de una restauración en donde no se pueden mojar los cuerpos. Entonces, este sí es un caso especial, pero bueno, si es una muñeca normal que no tiene nada de música ni nada musical, no hay problema. Y puedes dejarle su cuerpo bien, sin problemas. Y bueno, antes de realizar este tratamiento les recomiendo que le laven el cabello con shampoo y acondicionador para que le pueda quedar un poco mejor. Si quieres, puedes hacer el tratamiento completo que también he mostrado en otro video, donde muestro cómo acondicionarlo mucho más con agua caliente y demás. Pero bueno, lo básico para este tutorial pues sí es como que le pases shampoo, agüita, acondicionador y eso le va a dejar el pelo muy bonito, oliendo muy bien. Y bueno, lo que vamos a hacer es que ya que están secándose el cabello, no necesitamos que escurra, así que lo tomes y se escurra el agua. No necesitamos que ya esté un poquito seco, no tanto, pero pues que ya no escurra el cabello, más o menos como se ve aquí. Vamos a necesitar también una pluma normal, de esas como de la escuela. Vamos a necesitar un cepillo normal, el que tengas de Barbie. O bueno, si no tienes de Barbie no importa. Y también vamos a necesitar de estos ganchitos que usan las niñas en el cabello para que no se les desajuste el peinado. Estos son rizadores. Vamos a utilizar algunos de estos y pues bueno, ahora sí, comencemos con el tutorial. Y bueno, ya que tenemos el cabello así como, vean, como se ve un poco mojado, pero no tan escurriendo. Ya que está así a este grado el cabello, vamos a agarrar un mechón, más o menos como de este tamaño, no tan grande ni tan chico, algo así. Y bueno, este mechón lo vamos a cepillar primeramente. Y ya que está cepilladito, ahora lo que vamos a hacer es enrollarlo. Pero este, vamos a hacerlo de esta manera chicos, que quede, o sea, en horizontales. ¿Cómo les explico? Que el rollo no nos vaya a quedar así parado, sino que debe ser horizontal. Y vamos a colocar la punta del pelo así. Y le vamos a enrollar, más o menos de esta manera. Bueno, aquí con cuidado que las puntas les queden bien, porque si no se van a alborotar demasiado. A ver, ponemos aquí la punta del cabello. Y enredamos hacia adentro. Así con mucho cuidado, dejando las puntas lo mejor posible. Aquí no me quedó muy bien a mí. Es porque estoy viendo la cámara en vez de estar viendo lo que hago. Pero este es por ver que ustedes puedan observar el procedimiento, pero bueno. Ok, más o menos esta es la idea. Ya que enrollamos, hay que dejarlo apretadito. Y bueno, vamos a llegar a este punto donde vamos a tener esto. En este momento, nosotros tenemos que sacar la pluma de esta manera. Con mucho cuidado, sin soltar el rollo que acabamos de hacer. Y para eso vamos a necesitar, ahora sí, los ganchitos que dijimos, los rizadores. Entonces, tomaremos el ganchito y lo vamos a meter por el medio del rollo que acabamos de hacer. Este rollo no va a ser un rizo tan, como decirles, tan marcado. O sea, deja unos rizos un poco sueltos más o menos. Eso es lo que yo quiero para estas muñecas. Y eso es lo que básicamente he estado haciendo últimamente. Que cuando no quiero que tengan el pelo tan rizado, pues nada más les hago como este peinado. Y queda muy bien. Básicamente, este es el procedimiento que tenemos que repetir. Miren, queda así más o menos, como pueden ver. Este es el procedimiento que tienen que repetir en todo el cabello con mechones no muy grandes ni muy pequeños. Más o menos como a este tamaño para que los pueda agarrar los rizadores. Y bueno, ahora voy a hacer todos los demás y en un momento les muestro. Y listo chicos, ya terminé de hacer los rollos. Como ven, bueno, hechos fuera de cámara quedan mucho mejor. Ahí se puede ver cómo están. Aproximadamente para una cabeza de la muñeca son entre 10, 12 rollos aprox. Dependiendo qué tanto cabello tenga su muñeca. Pero si le ponen muy pocos, como unos 5, va a quedar muy suelta la onda. Y entre más le pongan, pues va a tener un poco más de definición. O sea, se va a ver un poco más definida la onda. Y si ponen pocos, mucho más suelta, ¿no? Entonces ya dependerá de ustedes cómo la quieran. Pero bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es dejarle así el cabello a la muñeca durante lo mínimo una noche. Les recomiendo que sea varios días. Si pueden dejarla varios días así, eso va a hacer que le dure mucho más. Y que le quede un poco más marcada la forma durante más tiempo. Pero si no, pues solo en una noche ya estará seco el pelo. Y al día siguiente, pues hay que quitarle los rollos con mucho, mucho cuidado. Algo que se me olvidó también decirles es que tengan mucho cuidado de que su pluma tenga tapa. O que no vaya a estar chorreada o algo. Porque la pluma, o también pueden usar un lápiz para más seguro. La pluma puede, la tinta puede manchar la cara o el cabello de la muñeca. Y es muy difícil quitar eso. Entonces, si pueden, mejor, ahora que lo pienso, mejor usen un lápiz. O tengan cuidado que su pluma tenga tapa y no esté nada chorreada. Porque sí, la tinta es muy difícil de quitar de las muñecas. Así que tengan cuidado. Bueno amigos, pues ya ha pasado casi una semana. O creo que una semana tal vez desde que les puse los rizadores en el pelo. Y ya hoy finalmente es el día. Pero bueno, voy a mostrarles cómo se ve uno de los rizos ya después de este tiempo. Entre más tiempo lo dejen, pues más tiempo les va a durar también. Entonces, bueno, vamos a desenrollarlo poco a poco. Sin deshacerlo. Y de momento se le va a subir un poco el rizo. Pero ahorita que le pasemos el cepillo, pues ya va a bajar. Aunque también no hay que pasarlo hasta abajo. Ahorita les voy a decir cómo. Vamos a ir quitando uno por uno en las dos muñecas. Y en un momento les muestro cómo se ve. Se ve como unos rizos, pero raritos. O sea, no se ven como muy bien formados, ¿ven? Así es como lo queremos tener. Pero obviamente no acaba aquí el peinado. Aquí, pues ahora llega nuestro momento creativo. Y es cuando vamos a empezar a estilizar. Yo en el caso de estas muñecas, pues tengo la idea de hacerles el peinado original que traían. Entonces nada más voy a cepillar la parte alta. Les recomiendo esto. Nunca cepillen la parte de hasta abajo. Para que el cabello no se vea que está esponjado. Solo cepillen la parte de arriba. Más o menos así. Y lo demás ya lo acomodan con los dedos como ustedes quieran. Y a la vez que vayan cepillando, el cabello va a ir bajando. Y va a ir agarrando un poco más de formita. Y bueno, pues ya después les queda a ustedes hacer el peinado que ustedes deseen. O si desean también dejarles el cabello suelto. Está bien. Como pueden ver, miren. Se ve ahí las ondas. No se ve exactamente como que unos rizos como de ricitos de oro. Esa es la idea, ¿no? No queremos que se vean tan así. Solamente queremos que se vean como con forma, el cabello con volumen. Y que tenga las puntas rizadas. Para que no se deshagan esas puntas así, de ese estilo, pues tienen que no cepillar la parte baja. Ya si ustedes quieren que este peinado perdure un poco más, lo que pueden hacer es ponerle un poco de fijador. Yo en el caso mío no le voy a echar nada porque no quiero que dure para siempre el peinado. Pero si ustedes quieren pueden agregarle un fijador para que dure un poco más. Y pues vean, este es el resultado tan bello. Quedan unas ondas súper bonitas, súper voluminosas. Entonces, pues bueno, eso ha sido todo por este mini video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden regalarme un like y suscribirse al canal para seguir viendo más videos como este. No olviden que los quiero mucho y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.